28 de junio, 1969. La policía hace una redada en el Stonewall Inn, bajo el amparo de las leyes contra el colectivo LGTB que había en el país. Este era un bar donde se reunían las capas más vulnerables de la clase trabajadora LGTB. Personas racializadas, trans, drag queens, jóvenes sin hogar, los llamados gays con pluma y lesbianas mani macho... Es en ese momento en el que en lugar de afectar la violencia estructural del sistema heteropatriarcal, el colectivo decide plantar cara y enfrentarse a la policía. La noticia de lo ocurrido se extiende y año tras año, a lo largo del país y del globo, se suceden las reivindicaciones, que se acaban denominando orgullo. Egun, borrokak jarraitzen duen arren, en prese karrotasuna en eguna salmentak igotzeko haitxaki besala erabiltzen dutela ikusidu. Eros leok, LGTB Friendly enpresetan gehiago erosten dugu, eta enpresauriek diru alortzeko hortzaharrez jantzibar badira alan egiten dute. Adibidez, Axel Hotelen konpainiak Bilbonetan Anostian hotelak irekitzeko intentzioa dituenak LGTB kolektibaren kontura dirutza egiten dabe. LGTB Friendly diren lekuetara gehiago bidaia du egiten dugu baita, Euskal Herriko hiribat ere dutza tartuz, Bilbo. Edabideek eta bertako udalak inklusioa den hiribat saltzen digute sarritan. Bizkaiko hiribulu adenak iraian europraidiko antralatzeiak bilduko ditu, eta horrengo urteotan, Praida Bilbora ekartzeko aleginak egingo ditu, jaialdien eta turismoaren etekinak berenganatzeko asmotan. Ala ere, udalak LGTB kolektibaren aurkako violentzen protokoloa, marchan jarri ez duela ikusten dugu. Ez dute gugan invertitzen, ez da sexuanista zuna babesten, gutxi batzuen negozioa baizik. Por mucho que se empeñen en vendernos, que gracias a estas campañas están logrando mejorar derechos, es innegable que existe una discriminación estructural hacia el colectivo LGTBI. Identificalen datos tan alarmantes como que 43% de los alumnos del colectivo haya sufido acoso escolar, discriminación que continúa una vez comienza la vía laboral. Es más, se calcula que entre un 48% y un 50% de las personas trans ha sufrido intentos de suicidio, siendo unas cifras verdaderamente dramáticas. A pesar del capitalismo arcoiris, existen experiencias en movimientos que han luchado y luchan por una emancipación sexual real, como es el caso de las distintas asambleas en defensa del orgullo crítico, lideradas por el colectivo ARRO en Euskal Herri. Frente al pigwashing y la imagen que tratan de proyectar en las instituciones lo tenemos claro. Derechos para el colectivo, con perspectiva de clase. Nuestros derechos y nuestras luchas no son mercancía del capital.